1, 2, 3, voy Bienvenidos a otro video de Camino Ideal Hoy 25 de mayo, feriado en Argentina Dijimos, vamos a hacernos una escapada a Buenos Aires Y ayer llegamos a la noche, paramos a empilar En este hotel que es super lujoso, re lindo El Hilton Pilar Si les interesa saber más, en Instagram Tienen una historia destacada de todo lo que vimos en este hotel Pero bueno, ahora tenemos que seguir viaje Vamos a ir a Capital Tenemos una horita más o menos de viaje Porque queremos llegar a un bar que dicen que te trasladas a Nueva York Y se los vamos a mostrar Vamos Llegamos a este bar que te transportas a Nueva York Estamos en Palermo, estamos en Capital Federal Y lo primero que haces cuando llegas a este bar que se llama Senses No se si se llama bien, si lo estoy pronunciando bien, pero si no, perdón Te encontras con esto, mirá Con esto hay un montón de detalles Porque ya entramos Y lo primero que haces cuando abrís la carta es Ver comida de allá, de Nueva York Hay bagels, hay pastrami, hay pretzels Hay de todo Ahora bebimos ya Les vamos a mostrar Y lo más lindo es que la carta tiene un montón de datos interesantes sobre las comidas Así que bueno, vamos a ver si llegó la comida Vamos, vamos Llegó lo primero que es la entrada ¿Qué es eso? Son pretzels Pretzels con queso Cuando fuimos a Nueva York, hay que contarlo Probamos los pretzels de los carritos Porque estábamos muy emocionados Y no eran muy ricos Después hay otras cadenas de Nueva York que venden pretzels Que sí, son más ricos Pero bueno Estos tienen una pinta Están calentitos Y acá tenemos un trago que se llama Central Park Flowers O algo así Ahora lo vamos a ver bien Lo vamos a poner acá Y Edu está tomando una limonada porque está conduciendo Para que se den una idea Los pretzels salen alrededor de 850 pesos Vienen dos Es una entrada El trago 750 y la limonada de Edu algo de 400 400 pesos No, 350 Bueno, así arrancamos las paredes Como verán, son todas decoradas con taxis Estatua de la Libertad Todo muy de Nueva York Vamos a contarles brevemente algo de lo que tiene la carta Porque es una carta bastante extensa Cuando la briefis dice Welcome to New York City De gentil como New York Bueno, en la entrada nosotros pedimos un pretzel Acá está Lo primero que nosotras es un pretzel Después tenemos papas fritas para pedir como entrada Pero no cualquier papas fritas común y corriente Son las papas fritas que te venden en los estadios de allá de Estados Unidos US Open, los Knicks, los Yankees, por ejemplo Y después venden la pizza por porción Como se vende allá en Estados Unidos La pizza de New York por porción Es lo más barato allá en Estados Unidos Te come una porción y listo Y acá podés pedirla para no quedarte con las ganas Como si fuese una entrada Después tenemos el sándwich pastrami Ese me pedí yo Ese que se pidió Noelí Después tenemos bagel también para pedir Ensalada César Y los panchos estilo Nueva York Que es lo que me pedí yo Si Si algo resalta en Nueva York Son la cantidad de aderezos que tienen Y acá trajeron un montón de aderezos Mirá, y todos importados Lo último que les cuento porque el postre lo dejamos para más adelante A ver, me interesa Un plato allá en Nueva York Que a mí me gustaba mucho cuando fuimos a Nueva York Ese es el espagueti con meatballs Meatballs son albóndigas Espagueti con albóndigas Hace algo muy típico de allá Y acá por supuesto también lo tienen Además hay waffles Hay las Lo que te gusta o como se llama Pancakes No, no Lo de cerdo Las chuletas de cerdo Ah, las costillitas Las costillitas Hay costillitas de cerdo también Bueno, para el que fue a Nueva York Este lugar es perfecto Te recuerdo Y para el que no Se transporta y te da la posibilidad De probar la gastronomía allá Damos fe de que es real Lo que se encuentra allá en Nueva York Lo encontrás acá Tal cual Tal cual Quiero hacer una mención especial a este trago Que se llama Central Park Flowers Y como les contaba Todo tiene que ver con todo en la carta Dice que el Central Park Es un parque Sí, obviamente Que tiene un montón de especies Más de 1500 especies De árboles distintos Entonces Poner frutas y flores En esta mini maceta Es la interpretación Que este restaurante Hace del Central Park Y la verdad Está muy rico Muy rico Llegó la comida Yo me pedí como les había hecho El pastrami Este plato sale 1.250 pesos Está calentito Una belleza Y yo me pedí una bomba Esto mirá que es Eso me va a tener que dar Estas papitas Son las que sirven En J Jack Allá Bueno y en otras hamburgueserías Pero J Jack Es la más conocida Y son muy tiernas Vean Y esta es chili Para que tengan una idea De los precios Esto sale 950 pesos Con las papas Y de sabor ¿Cómo está? A ver Lo voy a probar en vivo Me encanta decir Que lo voy a probar en vivo A ver Esa es 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 Esto es fabuloso Pedimos dos postres Para coronar Así el momento Él se pidió Un sundae ¿Un sundae? Se veía floja Con el inglés ¿Qué está pasando? Estamos en New York No puede pasar esto No puede pasar esto Pero pasa Esto es una bomba ¿Qué hay ahí abajo? Hay cosas abajo De esto Este detalle Y este Que se llama Empire State Que es el famoso Edificio de Nueva York Que ya hay Estarán viendo imágenes De cómo le tiran Salsa inglesa Y se abre la flor Y acá está El Empire State Un lujo La experiencia en Senses No se limita solo A la buena gastronomía Y ambientación Se ofrece también Una propuesta Que nos pareció muy original Para acercarse aún más A la Gran Manzana Mediante un video Y algunos estímulos Podés conocer Un poco más de Nueva York Mi nombre es Lucas Junto con mi esposa Nos conocimos Estudando turismo y hotelería Somos licenciados En turismo y hotelería Yo trabajé toda mi vida En turismo En la agencia de viajes En hoteles Y bueno Con la pandemia Tuvimos que reinventarnos Y decidimos Crear un restaurante distinto Un restaurante que te lleve A un destino particular Elegimos Nueva York Porque bueno Es una ciudad Creo que tiene mucha versatilidad Tiene muchas cosas para explorar Tiene mucha cultura Es una ciudad Que tiene millones de atracciones Donde se puede jugar mucho Y porque también Tiene un bastante apil Con el público argentino O sea La mayoría de los argentinos Le gusta Nueva York Es una de las ciudades Que más se ven las películas Que uno más aspira a conocer Entonces Nos pareció una buena idea Traer un poquito De ese Nueva York Al día a día De los argentinos Y creo Bueno Estamos iniciando Y queremos que Que nos vengan a conocer Nos tenemos que ir La verdad Una experiencia Muy buena Muy buena Y una experiencia Lo que siempre decimos No es solo venir a comer Sino que también es una experiencia Por lo del audio Por lo de la comida Mira hasta la cuenta Es un boarding pass Hacia Nueva York Obviamente Qué lindo Un boarding pass Hacia Nueva York Bueno Gente Muy muy recomendable La experiencia De este bar Sense 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 Me va a matar Mi profe inglés Sense Sí, Sense Bueno Vengan a conocerle A ver cómo lo pronuncian ustedes Sí, excelente